Hola queridos seguidores, en la receta de hoy les traigo una deliciosa ensalada. Para esta receta tomaremos 4 papas, las pelamos y luego las cortamos en cubos. Mientras cortamos las papas te recuerdo que si te gusta esta receta y la deseas hacer, en la descripción del video está el enlace de nuestra página web, donde está la receta con los ingredientes escritos. A vapor voy a cocinar las papas, si tú no deseas hacer cocinadas no hay problema. Después de 12 minutos probando con un cuchillo me doy cuenta si están o no. Con el agua con la que cociné las papas y agregando otro poquito voy a poner a cocinar 6 huevos. Al mismo tiempo, en un bol ponemos a reposar las papas. Para no perder tiempo, en julianas picamos una cebolla roja y de una vez las agregamos junto a las papas. Siguiendo con la receta, finamente picamos un tallo de apio. Este lo agregamos con los demás ingredientes. Ahora es el momento de picar finamente media taza de pepinillos agridulces. No importa si son en conserva o preparados por ti mismo. Al terminar también van a dar al bol. Es el momento de hacer el aderezo. Para hacerlo usamos media taza de crema agria o sour cream, media taza de mayonesa y un chorrito de jugo de pepinillos. Todos estos ingredientes los mezclamos muy bien y sazonamos con sal y pimienta. Luego lo agregamos a la ensalada. Recuerda que en los comentarios puedes dejarnos tu opinión sobre esta receta. O si tienes dudas allí, puedes dejarnos tus preguntas. Siempre tratamos de leerlos a todos. Mezclamos muy bien hasta integrar y sazonamos con sal y pimienta. Recuerda que no hemos agregado sal a las papas. Como esta preparación es una ensalada fría, refrigeramos por al menos 30 minutos. Mientras esto ocurre pelamos los huevos que pusimos a cocinar. Esperamos que no se te haya olvidado apagarlos. Listo. Emplatamos y decoramos con los huevos cortados en rodajas. Es el momento de disfrutar de una deliciosa ensalada de papas con huevos. Ahora sí podemos decir, ¡qué rico! Acompaña como mejor te guste. No olvides compartir y muchas bendiciones.